Huyendo y huyendo de esos perros, llegamos hasta un castillo muy hermoso. A mí me gustó mucho ese desfile, pero cuando los guardianes vieron que yo quería ser caballo del rey, se rieron de mí. ¿Cómo? ¿Tú también te estás riendo? ¿Riendo? Oh no, hijito. Es que, ¿cómo todavía eres tan pequeño? Soy pequeño, pero creceré. Y mientras crezca, aprenderé el oficio. Quiero llegar a ser el caballo principal del rey. ¿Entiendes? Hico, ¿sabes lo difícil que es eso? Tendrás que someterte al látigo, a las riendas. Tendrás que soportar sin quejarte el peso de un hombre, mientras un freno de hierro te lastima la boca. Pero llegaré a ser como esos caballos, tan gallardos y elegantes que vi hoy. ¡Ah! Marcharé al compás de esa música vibrante. Llevaré muy alta la cabeza, luciendo mi penacho de plumas de colores. ¡Basta, Hico! No sabes lo que dices. Tú no naciste para vivir en el castillo. Eres un caballito salvaje, un potrillo feliz de la pradera. Aquí están tus amiguitos, el arrollito limpio en el que bebes, la hierba fresca en la que te revuelcas libre y feliz. En el castillo, en cambio... ¡Oh, mamá! ¡No me comprendes! Quiero entrar al castillo y volveré a intentarlo. Mil veces lo intentaré si es necesario. Por favor, mamá, no trates de detenerme. Quiero ser caballo del rey. ¿Entiendes? ¡Caballo del rey! No puedo retenerte, hijo. Te marchas deslumbrado. Pero volverás un día cuando el espíritu de la pradera que corre por tus venas te haga oír su llamado. Oirás su voz en el murmullo del arroyo o en el relincho de otro potrillo feliz. O quizás sea un perfume el que te traiga el olor de la tierra mojada por la lluvia. O al amanecer, el aroma de la hierba reverdecida. Con su música, con sus olores grabados en tu instinto, el espíritu de la pradera te obligará a volver. ¡Gallucho! ¿Qué pasa? Hola, Ico. ¡Gallucho! ¡Quiero entrar al castillo! ¡Ayúdame! No grites, que me comprometes. Pero, tú habías prometido ayudarme. Está bien. Escóndete en el bosque y espérame esta noche hasta que salga la luna llena. ¿Entendiste? Que lo cumpla feliz, te deseo a ti. ¿De qué cumpleaños me estás hablando? ¡Del tuyo! ¡No! ¿Eh? ¡Hue! ¡Hico! ¡Eh, Hico! ¿Dónde vas? Soy yo, Larguirucho. ¿Larguirucho? Qué susto me diste. Apareciste justo en el momento en que se oyeron las campanadas. ¡Oh, ya! Es cierto. Me había olvidado de que suenan siempre que hay luna llena. ¿Por qué será? ¿Tú sabes quién las toca, Larguirucho? Bah, dicen que es el ánima de yo no sé quién que está. Yo no sé dónde.